Ya lo ves, ya lo ves Te olvidé, te olvidé Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves, amor Esa vez te olvidé en el closet En un rincón están tus cosas Esto se acabó Te juro que no te aguanto más No te quiero ya ni como amante Esta vez no ganarás Te puedes marchar y no vuelvas a más Y si acaso piensas Que esta vez voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Ya lárgate Ya sabes tú de mí No me hagas reír Tú creías que eras imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme, baby Ya sabes tú de mí No me hagas reír Me verás un rato, hombre a mi lado Ya lo ves, traer, yo voy a sustituirte A olvidar tu amor Ya me curé de dolor Ya te saqué de mi corazón Vete con ella, solos los dos Pobre de ti Lárgate, me das asco Tú eres mi luz Pero hay amores que matan mi daño Me cansé de ti Ya no soy aquella infeliz Y si acaso piensas Que esta vez voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Ya lárgate Ya sabes tú de mí No me hagas reír Tú creías que eras imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme, baby Ya sabes tú de mí No me hagas reír Me verás un rato, hombre a mi lado Ya lo ves, traer, yo voy a sustituirte Voy a olvidar tu amor Ya no soy nada para ti Alguien que no conoces Lo nuestro se acabó Tanto daño al fin lo destruyó Nunca lloraré por ti Porque yo me cansé de ti Eres más imprescindible Ya lo ves, ya lo ves Te olvidé, te olvidé Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, amor, esa vez te olvidé Te olvidé, te olvidé Ya lo ves, traer, yo voy a sustituirte Voy a olvidar tu amor Ya sabes tú de mí No me hagas reír Tú creías que eras imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme, baby Ya sabes tú de mí No me hagas reír Me verás un rato, hombre a mi lado Ya lo ves, traer, yo voy a sustituirte Te olvidé, te olvidé, te olvidé Tú creías que eras imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme No hay más que hablar, terminamos Este cuento al fin se ha acabado Me verás un hombre a mi lado Ya lo ves, traer, yo voy a sustituirte Voy a olvidar tu amor Pero sin tu amor no voy a irme Si tú creías que no progresses Ya lo ves, traer, yo voy a irme Ya lo ves, traer, yo voy a estar Y lo ves, traer, yo voy a irme